¡Vamos a duelos mi amigo! 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 super bueno en este mazo, vamos a ver que resuelve ahora, creo que enseñó un Danger en mano, a ver Freud, bueno pues son tres cartas que puede acertar, no acierta por lo que invoca ese Danger Mothman descartando ese One for One, roba una carta más, descarta ese Mezuki y ahora pues vale, 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 destierra el Mezuki, se trae otro Shiranui solitario, bueno pues muy interesante porque ahora mismo tiene acceso aquí a pues la vampireza si quiere y también un Dugares, Dugares que es un exit super bueno en la zombie porque básicamente robas dos, descartas uno y hace combo, pues con tus Danger te da acceso a la super poli, a tus rivalidades, o sea a mí en la zombie me ha dado robos super buenos, por ahora vemos como convierte dos monstruos en esa vampireza, pues se ve que no va a ir a por Dugares y tampoco ningún otro monstruo de Exit D4, sin embargo pues sigue convirtiendo sus monstruos en otro Link más, ahí está el Link Venga Miedo y se de turno para que Freud dé comienzo a sus jugadas, en la Standby Face obviamente revive ese Malardojo desde el cementerio y ahora Freud empieza otra vez con esa Magical Abductor en escala, la cual pues tendrá un contador cada vez que se resuelva una carta mágica. Creo que ahora mismo están resolviendo alguna cuestión, están mirando el Bulbo floreciente y oh Dios mío lo que he visto en mano de Freud, he visto un cartonazo que puede darle la vuelta a esto super fácilmente, ahí está justamente la que estaba pensando, esa super polimerización para quitarle la única interrupción que tiene Félix en el campo, trayendo al campo pues precisamente ese Starving Menon Fusion Dragon que encima gana el ataque de la vampireza, porque en su invocación puede seleccionar un monstruo invocado de manera especial y ganar su ataque, también convertir su efecto en ese mismo del monstruo tarjeteado, pero en este caso pues es lo de menos. Freud sigue su jugada con ese Blue Boy de los Spellbook, el cual le da acceso a cualquier carta Spellbook, y en este caso pues para ir achicando deck pues busca la que busca, o sea el buscador busca la que busca y con la que busca la búsqueda del buscador de la búsqueda del buscado, bueno pues eso, se trae la siguiente copia del Spellbook of Knowledge, la cual pues le dará un acceso de Pot of Greed, pero bueno, mientras tanto primero obviamente tiene que resolver esa carta que tiene en escala ya con esos tres contadores, esa Magical Abductor, pues retirando los tres contadores de sí misma puede tener acceso a cualquier monstruo péndulo desde el extra de, extra de que voy bien, desde el main deck a la mano, y encima tiene escala súper buena, ahí está justo invocando por péndulo esa bestia mística pues Chacal King y el Boss Monster, el Master Endymion. Vamos a ver, ataca primero con ese Starving Venom Fusion Dragon por encima de esa vampireza, y creo que eso ya es OTK, ni siquiera usa el efecto de Pot of Greed porque eso es suficiente para pasar por encima de todas las defensas que tenía puesto Félix en el campo, desgraciadamente no tuvo acceso al combo de Super Polly con rivalidad, tampoco esas Twin Twister que justamente estábamos viendo como estaba sacando porque los había metido en su side deck para romper las escalas de su oponente, y nada, un duelo rápido, la verdad, para empezar la semanita se lleva un 2-0 muy favorable pues Froy a casa obviamente, pero seguramente veremos a Félix pues con su zombie más adelante también dar mucho show y ganar más que una partida. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, encantado como siempre el enfrentamiento, y nos vemos dentro de poquito aquí de vuelta en Team Lancelot. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!